Bueno, en otros temas, temas más agradables, esta es la tercera parte de esta entrega. La semana pasada no estuve aquí con ustedes porque tuve la oportunidad de ir a Kalamazoo, en Michigan. Ahí se encuentra la planta de Pfizer, donde se fabricó la primera vacuna que obtuvo autorización de emergencia para ser utilizada en el mundo entero. Parece que ya se nos olvidó lo que vivimos a partir del 2020. Pero recuerdan esta angustia, el no saber qué esperábamos, el terror de y si salgo al súper y me contagio con esta enfermedad, que no sabemos ni cómo se cura, ni cómo es, ni cómo se mueve. Recordar lo que esa vacuna ha representado para la humanidad, para nuestra generación. El lugar es verdaderamente impactante, de verdad. Yo ojalá espero alcanzar a transmitir, aunque sea una décima parte de lo que estos ojitos pudieron ver. El avance tecnológico, el espacio, la forma en cómo todo, absolutamente todo es controlado por robots, la tecnología y sobre todo la ciencia que da esperanza. Este es el lugar en donde se hacen las vacunas, en las que millones de personas en el mundo depositaron su esperanza, las vacunas de COVID. Y a simple vista, a pesar de su enorme extensión, no pareciera tanto. Todo, todo donde se envasan, donde se hacen, donde se congelan, está hacia abajo. Con una extensión que equivale a 1.5 veces la de Central Park, la planta que fabrica la primera vacuna COVID autorizada para uso de emergencia, se asemeja a un búnker. En Kalamazoo, Michigan, trabajan quienes se encargan de seguir produciendo una de las vacunas que dio esperanza para salir de la pandemia. Todo está perfectamente sincronizado. Las líneas de producción que envasan, revisan la calidad o empacan 600 dosis de la vacuna por minuto, cuentan con la vigilancia de entre 4 y 6 personas por línea, que revisan que las máquinas, robots y cámaras hagan su trabajo. Cada uno de estos congeladores. ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Qué hago vestida así? Para entrar a la planta tuvieron que seguirse varias instrucciones. No maquillaje, no faldas, no zapatos abiertos. Una vez ahí, una cofia para entrar al área de envasado, unas cubiertas para zapatos, lentes de seguridad y una bata azul. A la hora de entrar a la zona de los congeladores, había que quitarse la bata azul y utilizar el chaleco de seguridad, ponerse otra cofia, dos cubiertas de zapatos y, por supuesto, los lentes. Aunque en esa zona el gorro rojo en realidad era innecesario, pero alguien se le olvidó decirnoslo y entonces no habríamos salido con ese look tan elegante. Cada uno de estos congeladores tiene capacidad para guardar 42 mil dosis de vacunas. Y pueden mantenerse aquí de 6 a 18 meses, como este congelador que tiene las vacunas a una temperatura de menos 70 grados centígrados. En este lugar, en Kalamazoo, hay 600 congeladores. Guardar la vacuna en los congeladores es una tarea que se hace contrarreloj, pues al abrir la puerta se altera la temperatura. La base tecnológica de esta vacuna, el ARN mensajero, es también la puerta para nuevas vacunas en proceso de desarrollo, como la del virus sin sitial respiratorio, que en 2019 cobró la vida de 100 mil menores de 5 años. A velocidad luz, equipos multidisciplinarios logran romper la barrera del tiempo en el desarrollo de vacunas, salvando así la vida de millones de personas. La ciencia ganará, se leía en las playeras azules de quienes trabajaron incansablemente en ese proyecto. Sí, la ciencia ganó, la ciencia siempre gana, y ese es del lado que tenemos que estar cuando llegue la próxima pandemia.